Prácticamente lo que ustedes vieron recién en la audiencia es un homicidio de hace dos meses que en principio entendemos que podría estar relacionado con una cuestión de una disputa barrial entre los imputados y la víctima y en circunstancias que tienen que ver todavía con la investigación lo podrían haber engañado o emboscado para hacerlo subir, entendemos nosotros al auto que pertenece a los familiares de uno de los imputados y en circunstancias que todavía tenemos que avanzar en la investigación es que le da muerte y por lo que nos dicen algunos testigos que han escuchado de la propia voz de uno de los imputados, lo habrían cargado en este auto para luego tirar el cuerpo ya sin vida donde fue encontrado el día 24 de julio. ¿El origen de la disputa sería la venta de droga en un mismo barrio, en una misma zona? Y aparentemente ese sería el móvil, este chico estaría digamos entrando o incorporando a la venta de droga y sería la cuestión de la disputa barrial. Es una resolución con la que obviamente no estamos de acuerdo porque no fue lo que solicitó la defensa que entendemos que respecto de fundamentalmente el requisito que es la existencia de elementos en contra de las personas que están imputadas, requisito fundamental para el dictado de la prisión preventiva pero también por otro lado es lo que habitualmente ocurre frente a un caso presentado como este que se ha presentado en el día de la fecha, digamos que es una resolución que habitualmente los jueces toman, por otro lado le ha otorgado 60 días al fiscal para que refuerce la investigación. Ustedes solicitaron que se cumpla esa prisión preventiva en Piñero, ¿por qué? Por cuestiones de seguridad de los imputados me manifestaron que se sentían más tranquilos en el caso que se les dictara la prisión preventiva poder ser alojados en Piñero y de esa forma lo solicitamos.